Nos vamos a Venezuela por el viaje de Alberto Fernández a Brasil, donde entre otros se reunió con Nicolás Maduro y ahí mismo, sí, le dio un espaldarazo, porque terminó un poco pidiendo el fin de los embargos y esto implica subirse a lo que había sido antes el espaldarazo de Lula. Así que tenemos en línea ahora a Pedro Urruchur, tú ahora me dirás si pronunció bien su apellido, que es coordinador de Asuntos Internacionales de Vente Venezuela. Hola Pedro, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola, qué tal, buenos días, gusto poder conversar con ustedes. Muy bien Pedro, igual para nosotros. Bueno, contanos un poco qué lectura hacen desde Venezuela de este viaje de Maduro a Brasil y de cómo fue acogido por algunos de los líderes de Latinoamérica, por ejemplo Lula y Alberto Fernández. Sí, bueno, yo creo que esto forma parte, esta movida del régimen venezolano forma parte de una operación de normalización y de blanqueo de su naturaleza autoritaria, criminal, por parte de algunos de sus aliados en la región, entre ellos Brasil, por supuesto, Argentina y algunos otros que han decidido reinsertar al régimen a pesar de las denuncias que tiene por violaciones a los derechos humanos y su dinámica, han decidido reinsertarlo dentro del debate regional como si fuera un actor político más y como si no hubiera hecho lo que ha hecho. Obviamente muy peligroso, obviamente bajo una narrativa, insisto, de propaganda que al final es de normalización, de que el país está mejor, de que el régimen no es tan autoritario como se piensa, y bueno, basta con ver las declaraciones y la manera en que el propio presidente de Brasil trató a los funcionarios del régimen venezolano a lo largo de la visita de Estado que se dio, y eso obviamente es el propósito del régimen venezolano, ganar tiempo y legitimidad. Claro, eso está clarísimo. ¿Te sorprendió entonces la actitud de la calle Pou, por ejemplo, o aún del presidente Boric de Chile? Mira, yo creo que lo interesante es que se reafirmaron posiciones como la del presidente de Uruguay, la calle, también, por supuesto, el presidente de Ecuador, es decir, los aliados que naturalmente hemos encontrado en los últimos meses y que son los últimos, digamos, son los remanentes democráticos, digamos, de centro-derecha que existen en la región, y que obviamente han fijado posición. Obviamente el pronunciamiento del presidente Boric también es muy significativo, porque desde la sensatez al final, y por una realidad que él está viviendo en su propio país con los migrantes venezolanos, entiende perfectamente que no se puede ocultar el sol con un dedo, como dijo la calle Pou, pero además... Y por Bachelet capaz, ¿no es cierto? Por haber estado Bachelet implicada en el informe y todo eso, y hay como una tradición chilena. Bueno, y sobre todo porque es un actor de la izquierda, aunque es una izquierda, por supuesto, algunos tildan de más progresista, lo que sea, pero al final forma parte del club de los gobiernos de la izquierda y del giro que ha sufrido la región desde el punto de vista ideológico, y que un referente hoy de la izquierda, digamos, juvenil, más moderna, como él, venga y diga, le responda a Lula y contradiga a Lula con respecto a sus terribles declaraciones alrededor de la idea de que lo que ocurre en Venezuela es una narrativa construida y un prejuicio, pues creo que es muy significativo y también sacude a las bases de la propia izquierda que hoy considera el régimen venezolano como el de Nicaragua y al propio régimen castrista cubano como regímenes tóxicos, ¿no? Entonces yo creo que es importante desde luego el debate que se dio alrededor de esto y bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos meses, esta tensión entre normalizar al régimen venezolano y ser muy firmes en lo que han sido sus delitos y la posición de presión hacia ese régimen. ¿Vos estás en Venezuela o dónde? Sí, en Venezuela. Ok, ¿qué narrativa hicieron los medios de comunicación de esto, no? Como un apoyo, un espaldarazo al régimen, al líder, ¿qué contaron o nada? Bueno, recuerda que en Venezuela la censura es una política del Estado y recuerda que los medios libres prácticamente no existen, a menos los grandes medios. Obviamente quedan los medios digitales, quedan muchos portales y sitios web independientes, digitales que sí están dando esa pelea y que luchan contra la censura y que se han convertido en los vehículos para defender la verdad y para mostrar lo que ocurre. Obviamente, si uno ve los canales del Estado, los canales del régimen, pues esto lo vieron como un gran regreso del régimen a la escena internacional y obviamente una estadista, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que los medios digitales y los medios independientes se ocuparon de narrar lo ocurrido y de mostrar, entre otras cosas, el ataque que sufrió la prensa brasileña por parte del equipo de seguridad del régimen. Obviamente los discursos de los aliados, de los presidentes aliados de la causa democrática venezolana. Y bueno, al final, gracias a los medios independientes pudimos enterarnos de lo que realmente ocurrió a pesar de esta operación de blanqueamiento que ocurrió. Y bueno, y también decir que gracias a la propia prensa brasileña, que creo que fue bastante dura, firme con lo que ocurrió y que incluso la propia prensa y periodistas de izquierda condenaron la actitud de Lula frente al régimen venezolano porque no se puede negar lo que ocurre en Venezuela como lo hizo Lula. Como yo le he dicho, por cierto, esto no es nuevo. Es decir, el propio Lula decidió ponerse del lado de Putin y del lado de la región decidió ponerse del lado del régimen venezolano. Entonces, él escogió un lado porque él sabe perfectamente lo que ocurre en Venezuela, él sabe perfectamente los informes que se han levantado con respecto a crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, bueno, el presidente de Brasil ya tomó una decisión, él escogió un lado. Lo peor de todo esto, y corre por mi cuenta, es que nuestros presidentes, en la medida en que apoyan al tuyo, no sé si lo llamas presidente, lo que están haciendo es declarar que tienen dos varas y que quisieran hacernos a nosotros lo que Maduro les hace a ustedes, si pudieran. Sí, el mensaje es terrible porque al final, en efecto, hay una doble vara. Para estos regímenes pareciera que hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Para los gobiernos de izquierda de la región hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Para ellos todo lo que ocurrió en los 70 es lo malo, pero no lo que ocurre hoy en el siglo XXI. Ni siquiera en los 70. Que es incluso igual o peor. Es Bolsonaro, es Macri, es la calle Poe, cualquier cosa. Claro, cualquier cosa que sea distinta a ellos es lo malo, pero para ellos lo que ocurre hoy, en el caso de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, es una operación, un prejuicio, una narrativa construida, un ataque. Es decir, es el pescaro de esta gente. Ahora, yo lo que creo que acá... A ver, a mí no me sorprende que estos gobiernos hagan lo que están haciendo porque ha sido históricamente su manera de actuar en la política. Lo que creo que los que al final se les cayó, o están decepcionados, se les cayó la ilusión, las esperanzas, es aquellos que le daban un voto de confianza a esta nueva era del presidente Lula cuando decían que, bueno, ahora Lula iba a ser un hombre integrado al mundo en un contexto diferente. Al contrario, está siendo peor que... Pero una falta de visión absoluta de una Latinoamérica ideologizada porque no podés pensar en Lula. Además, el recorrido de Lula, realmente, yo no voy a juzgar el voto de la gente, pero no podés, ¿viste? Es como... Bueno, nosotros votamos a Alberto Fernández, ¿no? Así que es un poco por ahí. Ahora, yo tengo una diferencia, me parece que es sustancial, y se me acaba el programa, en esto que decís de la narrativa. Yo creo que ellos saben que lo que está pasando ahí es una dictadura y que viola derechos humanos. Obvio. Lo defienden porque quisiera... Por ello digo Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, el propio Lula. Lo defienden porque si pudieran y los dejáramos, ese sería el régimen que implantarían en cada uno de estos países. Y lo de la narrativa, no es que es un cuento y que es mentira. Ellos consideran que la realidad se agota en la narrativa y gana el que impone el cuento. Y lo que está diciendo es venimos perdiendo en el cuentito que contamos. Totalmente, totalmente, y que además se les hace muy difícil. A ver, la realidad, y tú creo que acabas de dar el clavo, llega un punto que no les importa. No les importa. No les importa decir cosas como esta. O sea, lo que dijo Lula es una aberración, sin duda alguna. Y no le importa, él sabe lo que está diciendo. Él sabe perfectamente que Venezuela se tortura en tiempo real mientras él decía que era una narrativa construida. Él lo sabe perfectamente. Claro. Y obviamente no le importa y lo que a él le duela es que viene ganando. Lo que a él le duele es que venga ganando la descripción de eso como una tortura y no como una caricia, un cariñito o qué sé yo. Es lo que consiste. Acaban de reunirse en La Habana, en Cuba, expertos en comunicación y llegaron a esta misma conclusión. A que el problema es que el cuentito lo están ganando los otros. Hasta ahora lo habían ganado ellos. Así es. Me parece que eso es grave. Pedro, me quedo sin programa pero gustosísimo haber hablado con vos y seguro repetimos en cualquier momento. Gracias a ustedes por la oportunidad y estamos en contacto. Y le mandamos un abrazo a Sari Levy que es la amiga en común que nos pasó tu contacto. Dale. Así es. Abrazo grandote. Es Pedro Urruchurtu que es coordinador. Les contábamos de asuntos internacionales de 20 Venezuela. es la misma. Y le mandamos un abrazo